Yo he venido partidos y poder intentarme bastante bien, poder convertir, poder ayudar al equipo no solamente Pop Warner, al fin y al cabo en mi trabajo también siempre es bueno, entonces estoy muy bien de poder ayudar al equipo de San Juan son equipos que vienen aquí, y se nota de todo por eso en esta serie o por dos partidos es lo que casi siempre hemos hecho y ver si es suficiente para ganar el frente ¡Toni! ¡Toni! ¡Gros! 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 ¡Gros!